La Sierra Taromara Aquí donde nosotros vivimos se llama la Sierra Taromara y pues la cultura se llama nosotros rarámuris pero rarámuris significa pies ligeros nosotros caminamos todo el día verdad nosotros andamos todo el día caminando podemos ir a acril y aquí pues en las comunidades también nosotros nos dedicamos a sembrar y todo eso y ahorita estamos trabajando en una iglesia cristiana que se llama Odre Nuevo Donde nos encargamos de recoger niños que están así en las comunidades que quieren estudiar Entonces ya nosotros nos lo llevamos a CRIL Y de CRIL ya nos inscribimos en una escuela desde kinder hasta secundaria Que ya sean niños, niñas, todos los que quieran estudiar nosotros los llevamos Pues también nosotros somos muy trabajadores Trabajamos mucho en la tierra y todo en casa Para que los hijos crezcan grande y salgan adelante Pero en las tierras de Rarámuri Para que no se pierda su raíz y todo Y si somos muy trabajadores Siempre andamos levantados muy temprano para estar en la tierra Todo lo que asembramos siempre Y no salimos lugares así lejanos de la ciudad Siempre estamos en casa de comunidad Y no conocemos la gente de la ciudad La enfermedad que tengo se llama plaqueta Plaqueta o peña, le dicen doctor Que se baja la defensa y todo eso Que anemia Pues esa enfermedad sí ha causado mucho problema con método conceptivo Porque tenía muy baja la defensa Y cuando ponía método conceptivo Pues más bien hacía que bajara más la defensa Más plaqueta Entonces no ayudaba a mi cuerpo No caía ninguno de esos tipos de método conceptivo Pues sí está bien verdad Y de repente decía no Y de repente decía que sí Y pues ya hasta que un día Platicando con mi esposa Pues le digo que estaría mejor Y como mi esposa pues también tiene Plaquetas bajas Y pues para que ella no esté tomando tanto medicamento Pues mejor Prefiero hacerme yo la Operarme Y así pues ella corre algún riesgo de enfermarse más Sí, para mí es cuidar a mi esposa Porque sí Sí, las pastillas si seguimos tomando Pues con el tiempo nos pueden hacer daño Y en vez de las Los métodos anticonceptivos pues no funcionan Entonces pues necesitamos algo bien Yo soy el doctor Edgar David Arzaga Ontiveros Me conocen como el doctor Chiquilín Yo me volví vasectomizador a raíz de que En el año del 2013 Vino un médico de Chihuahua A realizar vasectomía sin bisturí al CAPS de krill De ahí fue que nació la idea de De hacerme vasectomista De ayudar al pueblo indígena De traer este servicio a la Sierra Tarahumara No ha sido nada fácil el trabajo aquí en la Sierra Tarahumara Hemos estado picando piedra Hemos estado luchando contra pensamientos machistas Es hacer un acto de amor para con nuestras mujeres El concepto de vasectomía humanizada La idea nació a raíz de que existe un término que se llama parto humanizado El parto humanizado pues conlleva muchas, muchas, muchas cosas Por ejemplo, capacitación a parteras ¿Por qué no llevar este servicio de vasectomía a la comodidad de la casa? Chema me buscó a mí Que fue algo que me sorprendió muchísimo Que un rarámuri me haya solicitado la vasectomía Aceptó que fuera aquí en su casa Que fuera en su hogar, en su ambiente, en su ámbito, en su comodidad Yo muevo todo Tú pon tus manos aquí Aquí Tranquilito Para mí para ser el primer Tarahumara que recibe la vasectomía Pues es algo muy importante, ¿verdad? Porque primero nos da miedo Pero no es nada difícil No pasa nada Y se la recomiendo a todos A todos los Tarahumaras Igual a otros indígenas que también ven en este país O igual en otros países también No tuve dolor, no tuve nada Y es gratuita Yo estoy muy contenta Y que hasta por fin vamos a ser felices Que ya sin preocupaciones de otras cosas